... ... ... Vos por estar haciendo cualquier tipo de actividad en la calle sin permiso te puede condenar una contravención que te va desde multa a 5 días de arresto En otros países se hacen festivales en torno al arte callejero y acá un poco se intenta erradicar y sepultar No se puede imaginar a ninguna nación sin arte callejero porque es el arte real